La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024. Preside en este acto el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. El doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Javier Soberón Mainero, director general del Instituto de Medicina Genómica y presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. El doctor José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora María Elena Álvarez Willia Roses, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. El ingeniero Carlos Slim, presidente de Grupo Carso. El licenciado Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN. La doctora Teresita Corona Vásquez, vicepresidenta de la Academia Nacional de Medicina de México. La doctora Zara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. La doctora Silvia Giorgiulis Aucedo, presidenta del Colegio de México. Y el doctor William Lee Allardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM. Saludamos la presencia de integrantes del equipo de transición del presidente electo, de rectores y titulares de instituciones de educación superior, de investigadores, científicos, funcionarios y en general de los participantes en la elaboración del presente documento, de integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM, de autoridades universitarias, así como del público que hoy nos acompaña. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para iniciar este acto, tiene la palabra el doctor Enrique Grauevígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Es un honor tenerlo con nosotros aquí. Doctor Javier Soberón, presidente en turno de la Junta de Gobierno y director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muy distinguidos miembros del Presidio. Honorables miembros de la Junta de Gobierno. Maestro Esteban Mortezuma, ingeniera Rocío Nale, muchas gracias por acompañarnos. Señora Gutiérrez Müller, muchas gracias por estar aquí. Señores rectores de las universidades públicas y privadas, están involucradas con la investigación. Presidentes de las Academias Nacionales que nos acompañan. Distinguidos académicos y empresarios relacionados al área de la innovación. Esta es la primera ocasión en que tengo el gusto de compartir un evento público con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mucho le agradecemos, señor presidente electo, la deferencia de estar en esta reunión en donde un significativo grupo de los actores involucrados en los temas de ciencia, tecnología e innovación deseamos presentarles propuestas para consolidar y continuar impulsando este importante sector. Las reflexiones en torno al tema están necesariamente asociadas, pues sin ciencia no hay desarrollo tecnológico y mucho menos innovación. tan ligadas están entre sí, que para los fines que nos ocupan nos referimos a ellos como un solo sector. Le decimos el CTI. Y este grupo, aquí reunido, conjunta los principales grupos interesados en su mejor desarrollo. Están aquí presentes, como escuchaba, las principales universidades públicas y privadas, así como centros de investigación en el país. También nos acompañan los representantes del sector empresarial, los presidentes de las academias nacionales y los principales promotores del desarrollo tecnológico en México. Y esta tarde, con la asistencia de todos ustedes, se refleja el interés que tenemos en impulsar el sector y nuestro compromiso con el desarrollo de la Nación. A todas y ustedes, muchas gracias por su presencia. Este, señor presidente electo, el CTI, es un sector que requiere de una visión a mediano y largo plazo, con un apoyo sostenido desde una política pública que le dé certidumbre y fortaleza para que México pueda enfrentar los cambios vertiginosos del presente y aquellos que nos depara el futuro. Está por demás decirlo, pues las cifras se conocen muy bien. El planteamiento era destinar al término del régimen que concluye el 1% del Producto Interno Bruto Nacional al CTI. Y la realidad fue en que apenas se pudo alcanzar poco menos del medio por ciento. Cuando en algunos países, como en Israel, la inversión en estos rubros puede llegar hasta el 4.2% del PIB, mientras que en países como aquellos de la OCDE, el promedio es de 2.34 del mismo indicador. Y aunque no se trata de compararnos con realidades que son distintas a la nuestra y sin escatimar los logros conseguidos, el hecho incontrovertible es que la inversión ha sido escasa e incierta. Y mientras así lo sea, el país no podrá aspirar a un mejor desarrollo y competitividad. De ahí que una de las propuestas que se le presentan es que el sector CTI mantenga un apoyo financiero creciente y sostenido. Quienes nos reunimos aquí, y estamos seguros de usted también, estamos convencidos de que invertir en educación, ciencia, desarrollo e innovación es hacerlo para una de las áreas prioritarias y estratégicas del país para que podamos realmente aspirir a vivir en paz, con progreso y con equidad social. En el último párrafo incluí la palabra educación, pues al hablar de CTI, la educación está íntimamente ligada a estas actividades, razón por la cual también nos acompañan hoy los rectores de las universidades responsables en gran medida de la investigación en el país. El sector tiene logros que debemos aplaudir y reconocer. Tal es el caso de las cátedras CONACYT y la de la federalización y regionalización de los polos de investigación y desarrollo que creemos deben reforzarse y mantener su rumbo. Pero al mismo tiempo, hemos lamentado la insuficiencia de recursos para el financiamiento de proyectos, que aún siendo bien evaluados, son rechazados por falta de presupuesto. Como también vemos con gran preocupación la incertidumbre anual del número de becas para los posgrados que otorga el CONACYT. Su insuficiencia limita y empobrece el futuro del país. Sin la permanente y creciente formación de estos nuevos cuadros, el ambicioso programa por usted presentado de ampliación universal de cobertura de la educación superior, que nos entusiasma a todos, perdería sus mejores recursos humanos. Fue por todas estas razones que en noviembre del año pasado nos reunimos un grupo de autoridades, investigadores y expertos para hacer una evaluación juiciosa de los logros alcanzados y de los principales rezagos y pendientes del Plan Nacional 2012-2018. A esa primera reunión acudieron representantes de casi 100 instituciones del sector académico y empresarial. Tras todo un día de reflexiones, nos dividimos en 10 mesas de trabajo para poder abordar los principales temas de la Agenda Nacional. Estos grupos se dedicaron por espacio de casi dos meses al análisis de las diversas temáticas. Se convocó a una segunda sesión plenaria el 25 de enero de este año, en donde los coordinadores de cada una de las mesas expusieron las primeras conclusiones y propuestas. Se hicieron las observaciones y las consideraciones pertinentes sobre las posibles rutas para crecer y consolidar los logros del sector. Se designó una comisión plural que recogió y recibió los distintos comentarios y proyectos encaminados a reforzar, redireccionar o reformar las distintas metas a alcanzar. En marzo del presente año se volvió a citar una tercera reunión plenaria para poner a discusión las propuestas y así poder concluir con un documento de consenso, con planteamientos puntuales y factibles que fuera aceptable para todos. Desde entonces y hasta junio del presente año, la comisión envió a todos los participantes las distintas versiones y propuestas y se dio a la tarea de integrar los planteamientos y datos estadísticos que soportan el documento y a darle también un formato sencillo y asequible. Son 86 instituciones que hicieron suyo las diversas recomendaciones que en breve le expondremos. Estamos presentando un documento, señor presidente, en donde puntualmente sin envolturas lingüísticas o literarias se analiza la importancia de fortalecer la investigación científica, desarrollar tecnología y fomentar la innovación, tanto por el valor intrínseco de estos valores como por los beneficios que éstas y la educación suponen en la sociedad contemporánea. Para el efecto, se plasmaron en él las propuestas para coordinar y fortalecer y fortalecer desde el fomento empresarial hasta la vinculación institucional y el desarrollo regional. El documento también incluye los aspectos relativos a normatividad y financiamiento que, de acuerdo a nuestro criterio, permitirían articular mejor el sistema y consolidar las bases para ampliarlo y fortalecerlo. Al término del mismo documento y bajo el rubro de anexos, se presentan estadísticas y algunas propuestas que, aunque no obtuvieron consenso, consideramos de interés incluir para enriquecer la discusión de las políticas públicas que su gobierno, el licenciado López Obrador, habrá de definir. En resumen, se trata de un documento que contiene la evaluación de las debilidades y las fortalezas de las políticas que se han emprendido y que propone una ruta de acción a corto, mediano y largo plazos para el mejor desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en nuestra nación. Se trata también de una propuesta ecuménica y consensada, fruto del generoso empeño de académicos y empresarios que, sin protagonismos, han dedicado muchas horas de trabajo porque creen en México y en los nuevos rumbos que el país debe tomar. esperamos que estas consideraciones, sugerencias, recomendaciones y propuestas sean de su interés y puedan ser tomadas en cuenta por su gobierno y por todos los diversos agentes sociales involucrados en el tema. Finalmente, y antes de ceder la palabra a quienes están de hacer un resumen del contenido del documento, permítame, señor licenciado López Obrador, terminar como lo hacemos siempre en los recintos de nuestra casa de estudio. Porque sé, señor presidente electo, que el lema de la UNAM de Por mi raza hablará el espíritu está también en su ánimo y en el compromiso de su gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Para realizar la introducción y hablar del valor intrínseco de la ciencia, tiene la palabra el doctor José Luis Morán. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes distinguido licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, la organización científica más significativa del país, que agrupa a más de 2.800 científicos en todas las áreas del conocimiento, me honra mucho la invitación a participar en este significativo acto. La ciencia es una actividad humana cuyo fin es generar conocimiento acerca de todos los aspectos de la naturaleza, incluyendo al ser humano, así como individuo y sociedad. Es una actividad creativa y educativa que forma mentes críticas e independientes, el sustrato indispensable para la generación de conocimiento y para desarrollar tecnología y promover la innovación. El conocimiento fundamental, frecuentemente llamado ciencia básica, es indispensable para la sociedad si se desea desarrollar aplicaciones que puedan utilizarse para el desarrollo y bienestar. Algunos de los temas de primera importancia relacionados con ciencia están ligados a la salud, las fuentes de energía, la contaminación, el medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, la educación, la informática, la violencia, las telecomunicaciones, el cuidado de los recursos hídricos, el combate a la desigualdad social y a la pobreza, entre muchos otros. Ejemplos de ello son los avances de la medicina que hacen que los padecimientos de cáncer de próstata y de mama no sean necesariamente mortales. el desarrollo de los celulares y de los GPS, los estudios sobre la importancia de controlar las emisiones de gases tipo invernadero para contender con el cambio climático, entre otros. Adicionalmente, es común que los desarrollos tecnológicos en un sentido amplio que se basan en preguntas de ciencia fundamental como en astronomía, oceanografía, geología, física, biología o computación, generan a su vez una capacidad industrial especializada y una derrama económica significativa. Contrariamente a la postura que considera que la inversión en ciencia y el apoyo a la investigación es un gasto suntuoso cuando hay tantas necesidades apremiantes, todos los análisis sobre la aportación de la ciencia al avance de las naciones indican que la ciencia es esencial como nunca antes para nuestra prosperidad, seguridad, salud, cuidados sustentables del medio ambiente y calidad de vida. Por sesencia crítica, siempre sometida a una evaluación rigurosa, la ciencia es factor de movilidad social que propicia la justicia, la equidad de género, la equidad cultural, regional y étnica. Resulta indispensable también implementar, revisar, mantener una política permanente de comunicación de la ciencia hacia los órganos encargados de tomar las decisiones y proveer el financiamiento a nivel federal, estatal y municipal así como hacia la sociedad en general. En resumen, el conocimiento producto principal de la ciencia constituye un bien público indispensable para la sociedad y el acceso al mismo debe considerarse un derecho humano fundamental. La importancia de la ciencia no puede ser subestimada, forma parte integral de la cultura, propicia la capacidad para analizar y modificar el entorno y contribuye a general progreso y calidad en prácticamente todas las actividades del ser humano. Por todo lo anterior, el fortalecimiento de la inversión en educación así como en ciencia, en tecnología e innovación no es un lujo sino una verdadera necesidad. Impulsar esta actividad es promover el bienestar de las personas y una mayor justicia social a través del empleo de calidad y la competitividad. México tiene un compromiso ineludible de saldar su deuda histórica para abatir la pobreza y el rezago social además de alcanzar mejores niveles de equidad y bienestar para la población. Incrementar la capacidad de CTI es un ingrediente fundamental para transitar de una economía maquiladora a una economía basada en el conocimiento y la información con justicia y equidad social. Enfrentamos grandes y complejos desafíos en situaciones y escalas sin precedente que requieren de políticas públicas con una visión de futuro y de sostenibilidad para enfrentar con éxito estos retos. Este progreso depende de decisiones informadas con base en el conocimiento. Por sus características en territorio población diversidad potencial energético y economía México debería de ser uno de los principales actores en el ámbito geopolítico y economía global. Debemos aspirar a ocupar un mejor nivel en los índices mundiales de desarrollo humano actualmente ocupamos el lugar 77 de competitividad global el 51 de capacidad de innovación el 58 de gasto empresarial en investigación y desarrollo el 79 así como de calidad del sistema educativo y del marco institucional público. Ello requiere políticas públicas destinadas de mediano y largo plazo que estimulen el crecimiento y la fortaleza del sistema de CTI. Hemos tenido avances pero no a la velocidad que el país lo requiere y con menor celeridad de lo que lo están haciendo otras naciones incluso en nuestra propia región de Latinoamérica. la ciencia la educación la innovación y el desarrollo tecnológico son indivisibles en el mundo de hoy la capacidad de adaptación de una población a los cambios tecnológicos de hoy y mañana que solo se adquieren con educación y preparación determinará en buena medida la viabilidad de México como nación del siglo XXI en este contexto un gran número de entidades de investigación científica innovación desarrollo tecnológico ciencias sociales humanidades y educación superior cámaras empresariales sectores de gobierno centros públicos de investigación academias y fundaciones llevamos a cabo una discusión con objeto de sumar esfuerzos para un análisis profundo y una visión unificada de largo plazo sobre la consolidación de políticas públicas de una agenda nacional en ciencia tecnología e innovación de esta propuesta principal y consensada se tiene la siguiente reflexión hacer del conocimiento la tecnología y la innovación incluida en la innovación social una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México que favorezca el desarrollo humano posibilite una mayor justicia social consolide la democracia y la paz y fortalezca la soberanía nacional las líneas más relevantes de este documento incluyen colocar a la ciencia como una prioridad nacional la definición de objetivos concretos nacionales y regionales tomando en cuenta las necesidades del país la consolidación de una estrategia de planeación y evaluación la expansión y fortalecimiento del sistema de CTI el desarrollo de capacidades regionales para lograr un desarrollo más homogéneo en el país una mayor vinculación social empresarial y de transferencia de tecnologías una mayor y mejor relación con la educación en particular con la superior un financiamiento claro y sostenido y un marco normativo y de gobierno adecuado para estos objetivos sólo con una inversión sostenida en CTI México transitará hacia una sociedad más equitativa y hacia un país más próspero y sustentable muchas gracias para presentar el tema estructura temas estratégicos y evaluación tiene la palabra el doctor William Lee Alardín Muy buenas tardes señor presidente electo señor rector distinguidos miembros del presidium colegas amigas y amigos con su permiso el número de personas dedicadas a la ciencia la tecnología e innovación ha ido creciendo desde la creación y consolidación de las instituciones involucradas en el sector y con programas como el sistema nacional de investigadores y las becas para estudios de posgrado el SNI pasó de 5.700 miembros en 1990 a más de 28 mil en 2018 pasando de 6.7 a 21.5 personas por cada 100 mil habitantes en este periodo en nuestro país con el incremento en líneas y productos de investigación ello nos pone hoy en una disyuntiva por su magnitud destacan la pérdida del poder adquisitivo de los fondos para la ciencia básica las necesidades del personal que se ha integrado al sistema a través del muy atinado programa de cátedras CONACYT y las necesidades de mantenimiento y desarrollo de infraestructura de calidad instalada el cambio de escala en la población dedicada a CTI es tal que no se pueden lograr los objetivos de crecimiento planteados con ajustes menores a la estructura actual por lo que es necesario revisarla a profundidad estamos hoy frente al desafío de concretar oportunidades y desarrollos que dada la demografía nacional no volverán a presentarse en la estructura del sistema y del manejo de recursos el tema central es el liderazgo que debe tener el CONACYT la operación del sistema es desagregada y de 2015 a 2018 la participación del CONACYT en el presupuesto federal en CTI disminuyó de manera importante además el CONACYT es responsable de los programas de SNI de becas y los recursos de sueldos y prestaciones de los centros públicos de investigación del CONACYT reduciendo los recursos dedicados a la operación científica y de innovación que han caído de manera muy significativa el CONACYT no puede ser cabeza coordinadora del sector si no cuenta con los mecanismos articuladores y de presupuesto para operar los programas estratégicos determinados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación además del apoyo al quehacer cotidiano en ciencia México debe desarrollar proyectos de gran envergadura iniciativas a la escala de 100 millones de dólares en inversión de construcción y con objetivos concretos que permitan focalizar los recursos humanos y económicos minimizar la dispersión de capacidades además de poner en sintonía a los diversos actores del sistema hay que destacar que el día de hoy se cuenta con una documentación extensa de propuestas relevantes identificadas así por amplios sectores de la comunidad se deben aprovechar estas oportunidades iniciativas para no repetir el trabajo diagnóstico en el arranque de la nueva administración en ese sentido hay un camino recorrido muy importante en el trabajo de redes científicas de redes temáticas y de laboratorios nacionales con la CIT la ejecución de grandes proyectos en una disciplina además tiene como consecuencia un efecto multiplicativo a menores escalas en disciplinas afines y con vertientes tecnológicas directas la realización de estos objetivos es intrínsecamente transeccional y debe asumirse como responsabilidad de Estado sin ello es imposible lograr la transición la evaluación es un ingrediente fundamental y necesario de la actividad científica y debe suceder a tres niveles individual con respecto a proyectos que requieren financiamiento para ejecución y finalmente con respecto a las instituciones o los programas que los ejecutan los criterios de evaluación a la larga se convierten en objetivos entonces es muy importante hacer una evaluación colectiva y sistémica periódica y rigurosa útil para el cumplimiento de los objetivos por la naturaleza del trabajo científico y de desarrollo experimental es fundamental que el gobierno federal a través del plan nacional de desarrollo de los programas sectoriales regionales y especiales defina los objetivos y metas para lograr el fortalecimiento del sector en México con una visión de largo plazo al menos 25 años y que la implementación de las políticas sea coherente con este planteamiento por la relación entre la educación a nivel superior y el desarrollo científico y tecnológico es necesario que los planes sectoriales se elaboren e instrumenten mediante mecanismos que aseguren la coherencia entre los mismos con esta visión de largo plazo como parte de un proceso continuo de mejora se debe realizar una evaluación del trabajo de investigación y de formación de recursos humanos del más alto nivel así como de la formación de expertos en los campos de conocimiento asociados a los objetivos nacionales el sistema de evaluación para el sector debe fomentar reconocer y premiar el trabajo individual y colectivo de calidad la creatividad de la innovación la formación de recursos humanos especializados el desarrollo de grandes infraestructuras colaborativas el liderazgo de grupos nacionales la vinculación y el fortalecimiento de una sociedad del conocimiento a través de una mayor relación productiva y de beneficio mutuo con los distintos sectores de la sociedad la equidad para todas las personas sin distinción de género y condición social y su pleno desarrollo en un marco de respeto tolerancia e igualdad ante la ley es crítico que las evaluaciones que realice el gobierno federal tomen en cuenta estructuralmente las particularidades del trabajo de investigación sus plazos y sus necesidades de infraestructura y de recursos humanos se requiere una mayor independencia del sistema de investigación científica en la definición de sus propias prioridades un sistema de evaluación y marco jurídico que proporcione seguimiento a los planes de largo plazo y que asegure que sean continuados por los gobiernos que se sucedan así como un marco jurídico que permita la libre investigación básica y sus aplicaciones la formación de recursos humanos y la ejecución de proyectos de gran escala y de largo alcance temporal y de infraestructura muchas gracias para referirse al sector productivo y las empresas hace uso de la palabra el doctor Luis Fonserrada Pascal señor presidente electo señor rector en la década pasada el crecimiento promedio anual de la economía fue de alrededor de 2.2% el crecimiento promedio de la población fue de 1.1% esto implica que el PIB per cápita creció al 0.3% un crecimiento muy escaso anual en promedio hoy tenemos un PIB per cápita de 9.583 dólares y por ejemplo para llegar a los niveles de Corea del Sur de 35.400 dólares requerimos a este ritmo aproximadamente 36 años el PIB per cápita se puede entender como resultado de dos variables una mayor participación laboral esto es que un porcentaje más alto de la población trabaje y la otra es que cada uno de los que trabaja produzca más esto es que la productividad de cada trabajador sea mayor es una fórmula sencilla más gente trabajando y que este trabajo sea más productivo se requiere inversión para crear más empleos productivos y para incrementar el producto y también para incrementar la productividad inversión en educación en ciencia en tecnología y sin duda en innovación este proceso es condición para incrementar la productividad y que se traduzca en bienestar para lograr avances importantes en la atención de los rezagos sociales de nuestro país se requiere aumentar el potencial y la capacidad del sector empresarial e industrial a través del desarrollo tecnológico y la innovación y sin duda llevar estas soluciones a la población de manera expedita y directa para mejorar el bienestar la experiencia de las economías emergentes demuestra una importante correlación entre innovación y productividad en las empresas se trata de transitar de una visión que base el desarrollo nacional en una estrategia para atraer inversiones extranjeras por el costo de la mano de obra o por nuestra vecindad con el mayor mercado mundial a otra visión una visión que insista en otros objetivos e instrumentos para alcanzar el desarrollo tales como impulsar la educación en todos los niveles incrementar el apoyo financiero para la ciencia y la tecnología a fin de aumentar la competitividad y la productividad y diversidad de nuestras empresas sobre todo se busca concebir a México como un competidor relevante en el mundo actual por contribuir al conocimiento universal y poner en el mercado innovaciones y productos propios donde participen científicos y tecnólogos mexicanos existe un amplio consenso acerca del impacto del conocimiento sobre el crecimiento el gasto en investigación y desarrollo experimental de Corea por ejemplo es ocho veces superior al nuestro sin embargo el número de solicitudes de patente ya presentadas por mexicanos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha crecido en los últimos 10 años al 8% anual promedio lo que refleja una mayor conciencia nacional acerca del valor de la innovación tecnológica es responsabilidad de las empresas en el sistema nacional CTI concretar la aplicación del conocimiento en asuntos prácticos ya sean servicios nuevos productos o en el mejoramiento de los procesos productivos la innovación es el desarrollo de nuevos productos servicios procesos métodos o sistemas de cualquier sector que se haya introducido con éxito al mercado y cuya aplicación tenga beneficios tangibles o un impacto social o ecológico en una economía que valora el conocimiento y por ende su consecuencia la innovación los distintos sectores se asocian y respaldan para lograr el beneficio deseado tanto económico como social se crean así los llamados ecosistemas de innovación en México estas condiciones son incipientes y han aumentado a través de algunos programas gubernamentales especialmente los de Conacyt y también de la Secretaría de Economía que estimulan la colaboración entre las empresas y los centros de investigación es necesario expandir dichas asociaciones en todo el territorio nacional las políticas del gobierno en sus tres niveles deben propiciar proyectos de innovación que aprovechen los recursos humanos naturales y logísticos de las diversas regiones del país el gobierno puede estimular estas asociaciones por medio de sus compras aumentando el contenido nacional y facilitando las oportunidades de exportación ya hay avances considerables en diversos sectores de media o alta tecnología la automotriz la aeroespacial biomédica electrónica tecnologías de la información que han aumentado considerablemente la potencia exportadora del país en términos de desarrollo regional los consorcios establecidos entre los centros públicos de investigación Conacyt se han enfocado también en las vocaciones productivas de los estados en temas de media y alta tecnología así como en sectores más tradicionales como agroindustria Podemos señor presidente electo a través de incrementar la productividad conciencia tecnología e innovación reducir los 36 años que nos faltarían para lograr los niveles de PIB per cápita de Corea del Sur y que estos se traduzcan en bienestar en nuestra sociedad Se propone fortalecer y formalizar un observatorio de CTI un sistema uniforme de información estadística e indicadores de CTI que incorporen la medición de impactos y resultados en el sector productivo como una herramienta de diagnóstico y planeación Se propone también difundir la estrategia de cada sector para avanzar en la creación del ecosistema innovador donde el sector académico contribuya con su conocimiento y la formación de capital humano de alto nivel El gobierno identifica sectores de alta sensibilidad social y busca los mecanismos para canalizar recursos y el sector empresarial trabaja en la organización de clústeres y cadenas de proveedores locales En el mundo de competencia global es imprescindible promover la marca México en base a nuestras capacidades de innovación que permita transitar del concepto de hecho en México a creado en México incrementar el contenido de integración natural perdón de integración nacional con especial atención al contenido intelectual nacional para impulsar el desarrollo tecnológico de los proveedores con una vocación innovadora en las cadenas productivas y finalmente incorporar los conceptos de propiedad intelectual en todos los programas de CTI así como flexibilizar las reglas de propiedad en los esquemas de vinculación academia industrial gracias innovación y transferencia tecnológica es el tema que aborda a continuación el ingeniero Guillermo Funes Rodríguez señor presidente electo señor rector señores miembros del presidium señoras y señores la innovación se define como el desarrollo de nuevos productos servicios procesos métodos y sistema de cualquier sector que se haya introducido con éxito al mercado y cuya aplicación demuestre beneficios económicos y un impacto social y ecológico tangible la innovación es un eslabón fundamental para la generación del círculo virtuoso entre la academia la empresa el gobierno y la sociedad esto implica que los diferentes sectores se asocian y se respaldan para lograr el beneficio creando así los denominados ecosistemas de innovación es necesario expandir dichas asociaciones en todo el territorio nacional fortaleciendo los organismos intermedios que operan como facilitadores de los procesos de vinculación y de transferencia de conocimientos entre las instituciones de educación superior los centros de investigación y el sector productivo pero algo muy importante en un marco de planeación estratégica de largo plazo establecida por el gobierno para responder a las necesidades y a las perspectivas de la sociedad como ya se ha comentado aquí la experiencia de las economías emergentes como Corea e India demuestra que se trata de una transición integral cualitativa y cuantitativa en el que hacer de la ciencia la tecnología y la innovación para detonar el crecimiento de un país voy a repetir aquí lo que decía Luis Fonserrada es necesario concebir a México como un competidor relevante en el mundo actual no sólo por manufacturar productos tecnológicos de las empresas globales establecidas en el país sino fundamentalmente por contribuir al conocimiento universal y por poner en el mercado innovaciones y productos propios surgidos de empresas nacionales y donde los participen científicos y tecnólogos mexicanos la importancia de lograr estos objetivos implica la aplicación del conocimiento científico en su sentido más amplio y sin distinción alcanzarlos no es posible sin el conocimiento que es producto de la investigación científica y que una vez entendido de manera integral pueda ser canalizado a aplicaciones y a la solución de problemas concretos y demandados los plazos intrínsecos a esta actividad lo hemos repetido son largos y no necesariamente predecibles y por ende la continuidad del trabajo y el financiamiento así como la transmisión del conocimiento entre grupos y personas resultan fundamentales para el éxito de la misma manera resulta necesario definir la vocación innovadora de cada región del país dado que somos distintos en regiones y que las políticas del gobierno en sus tres niveles impulsen y apoyen proyectos de innovación que aprovechen los recursos humanos naturales y logísticos de las diferentes regiones debe respetar la vocación productiva de los estados en temas de mediana y alta tecnología así como sectores más tradicionales pero absolutamente prioritarios como la agroindustria aumentando el contenido nacional y facilitando las oportunidades de las empresas nacionales innovadoras la interacción cercana y sostenida entre la academia y la empresa alimentada por esquemas de apoyo rentables y confiables es la clave del éxito en el largo plazo y redundará en un mayor beneficio y soberanía para nuestro país como propuestas concretas señor presidente electo se consideran importantes mencionar las siguientes establecer consejos de inversionistas para evaluar oportunidades de negocio asociado a la introducción de nuevas tecnologías para tener conocimiento directo de las necesidades sociales a nivel local y o incluir en el conocido un registro especial de expertos de negocios para la evaluación de proyectos se debe promover entre el sector académico y las empresas el beneficio mutuo de la vinculación difundir la oferta de ciencia tecnología e innovación en las instituciones de educación superior en los centros de investigación y simplificar los procesos institucionales para vincularse eficiente y efectivamente a su vez el sector empresarial debe aumentar su vocación innovadora debe aumentar su aportación al gasto para convertir el conocimiento en beneficio académico económico y social los organismos de agrupación empresarial deben convertirse en vehículos de difusión de modelos de innovación dando a conocer las oportunidades y los nuevos conocimientos relevantes tres fomentar el establecimiento de oficinas de transferencia y asimilación de tecnología no basta transferir hay que asimilar para poder innovar particularmente en las instituciones de educación superior y en los centros públicos de investigación y desarrollo y fortalecer las existentes para que sean vehículos para la difusión y aplicación del conocimiento y la innovación fomentando la generación nuevamente de ecosistemas innovadores revisar y actualizar las metas estratégicas en ciencia tecnología e innovación identificando los sectores de alta sensibilidad social para dirigir una atención prioritaria promover la creación de unidades de vinculación de transferencia de tecnología así como atender las áreas con mayor potencial de crecimiento y aquellas en los que el país pueda asumir un papel competitivo global para canalizar los mecanismos de atención correspondientes como nuevos mercados financieros para proyectos de riesgo y mantener los incentivos fiscales a las empresas financieros finalmente y muy importante considerar la capacidad de innovación en determinados sectores como un elemento estratégico para el país y en consecuencia apoyarla para su desarrollo acelerado y protegerla ante incursiones de otras economías ya sea la introducción de tecnologías que nos hacen dependientes o en el reclutamiento de innovadores destacados en dichos sectores muchas gracias vinculación con la sociedad es el tema que expone ahora la doctora Silvia Giorguli buenas tardes señor rector señor presidente electo a todos ustedes miembros del presidium bueno quisiera empezar nada más reconociendo el liderazgo de la UNAM que nos convocó a esta iniciativa y el trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación y reconocer la oportunidad de este espacio para presentar de viva voz por primera vez el documento como ya se mencionó a mí me toca hablar sobre la vinculación del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación con la sociedad y hay tres ideas centrales que se recuperan y que se derivan también de lo que ya se mencionó en las intervenciones anteriores la primera es que el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación no es un lujo para las sociedades sino que es un insumo fundamental para coadyuvar al bienestar de las mismas la segunda y que es el eje central de esta sección del trabajo es que se requiere buscar estrategias específicas para fomentar un mayor acercamiento entre el conocimiento generado y los diversos sectores de la sociedad y finalmente que en México la generación de conocimiento científico sigue el mismo patrón de desigualdad que se observa en el país y que este es un aspecto que debe de considerar también el sistema de CTI de manera más amplia el sistema nacional de CTI debe contribuir al arraigo de una cultura científica y tecnológica con conciencia social y humanística se busca formar capacidades emprendedoras innovadoras y de alta calidad sustentar el desarrollo de nuevas producciones materiales simbólicas y de procesos generar bienestar social sobre la base del conocimiento a partir de la vinculación entre instituciones y entidades públicas así como con el sector privado y con el sector social y fomentar el intercambio de saberes y metodologías entre disciplinas atendiendo a las diferencias y desigualdades al interior también del sistema de educación superior y siguiendo lo que la unesco señala claramente el sistema del CTI permite atender desafíos como superar la desigualdad en los niveles de vida de la población lograr la inclusión social y alcanzar la sustentabilidad las CIES y los centros de ciencia tenemos como reto procurar el balance entre la investigación básica y de frontera y aquella que se orienta a la solución de los problemas nacionales y globales para ello se requiere institucionalizar un espacio para la coordinación entre todos los niveles de gobierno la iniciativa privada el sector social las CIES y los centros de investigación con el objetivo de diseñar planear implementar y evaluar las tareas de vinculación en CTI a partir de un marco territorial y regional y potenciar el papel de la CTI para revertir la desigualdad socioeconómica en México uno de los mecanismos para fomentar este proceso es el desarrollo de miradas transversales y multidisciplinarias de problemáticas específicas que incluyan mecanismos para hacer llegar los beneficios a la población las CTI también están vinculadas con el diseño de políticas públicas se requiere de las CTI para generar propuestas de solución a los problemas relacionados por ejemplo con la pobreza y la desigualdad de nuestro país mediante entre otros aspectos la distribución social del conocimiento por ello es necesario fortalecer la CTI así como difundir y divulgar mejor sus resultados en el documento y de las discusiones se derivaron cuatro objetivos en torno al tema específico de la vinculación los voy a enumerar el primero es facilitar el acceso al conocimiento científico y mejorar los procesos y mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología el segundo es fomentar la divulgación del pensamiento científico y humanístico en todos los sectores sociales así como buscar diferentes formas de acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil el tercero coadyuvar a través de la generación de conocimiento científico y tecnológico a la búsqueda de soluciones que contribuyan positivamente a elevar los niveles de bienestar de la población mexicana atendiendo en particular a los grupos vulnerables y además con un enfoque de sustentabilidad ambiental y el último objetivo que se plantea es institucionalizar una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno la iniciativa privada el sector social organizado las IES y los centros de investigación para profesionalizar las tareas de vinculación en CTI e intensificar el intercambio entre las IES a lo largo de todo el país relacionados con estos cuatro objetivos dentro del grupo en el documento se presentan una serie de acciones específicas y voy a retomar algunas en primer lugar crear ecosistemas mediante esquemas de colaboración para la vinculación entre las instituciones académicas empresas y el sector social aprovechando recursos y la infraestructura de manera común propiciar la comunicación y el trabajo colaborativo con los sectores productivo y social para la formación de alumnos revisar y adecuar los programas de posgrado en coordinación con las empresas y con actores sociales para, entre otros aspectos, acelerar la transferencia y aplicación de conocimiento a la sociedad incrementar la organización de eventos temáticos que permitan el encuentro entre representantes del sector público productivo académico social y que fomenten el diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales fomentar la realización de ferias de innovación y desarrollo tecnológico y otras acciones de difusión de modelos metodologías y herramientas fortalecer en el nivel regional la difusión la divulgación y la apropiación social de la CTI con un énfasis particular en las poblaciones rurales fortalecer perdón establecer consejos de investigación en campos de interés público como un mecanismo que fomente la innovación social fortalecer las actividades de apropiación y valoración de la CTI mediante acciones tales como museos foros y actividades similares generar espacios de colaboración diálogo asesoramiento e intercambio constante con los tomadores de decisión en los diferentes órganos de gobierno sobre temas vinculados con el bienestar social y con la sustentabilidad promover centros cooperativos universidad empresa sociedad en campos prioritarios para el desarrollo del país de las intervenciones anteriores y de las que siguen queda claro que hay mucho espacio por seguir construyendo en torno a la ciencia tecnología innovación en México y que también ya hay mucho construido en el tema en particular de vinculación el reto es generar las bases para un mayor aprovechamiento para el desarrollo del país en los diferentes sectores y con ello concretar el potencial de contribución que tiene el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación muchas gracias para hablar de la expansión y fortalecimiento del sistema hace uso de la palabra el doctor José Mustre de León señor presidente electo funcionarios propuestos del nuevo gobierno y presidio muchas gracias por su atención el sistema de ciencia y tecnología e innovación en México surgió a mediados del siglo XX y creció con instituciones públicas privadas y del sector social tanto estatales como federales este conjunto en un principio inconexo inconexo ha evolucionado a un auténtico sistema de ciencia tecnología e innovación que ha formalizado este quehacer el sistema está fundamentalmente articulado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que propone orienta y ejecuta políticas de investigación científica tecnológica y de innovación así como de apoyo a la educación superior y al desarrollo económico nuestro desarrollo requiere de la expansión robustecimiento y consolidación de la educación la ciencia la tecnología y la innovación el entorno mundial lo hace imperativo ya que los cambios de la cuarta revolución industrial tienen un ritmo acelerado el crecimiento del sector científico es el resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo de varias décadas y crea las condiciones para seguir generando nuevo conocimiento aunque este sistema produce actualmente algunos resultados pioneros a nivel mundial por su tamaño medido por ejemplo a través del número de investigadores que tenemos aún no le permite servir de motor del desarrollo económico y progreso de México por esta razón debemos redoblar esfuerzos para su crecimiento y poder atender mejor la variedad de demandas que tiene la sociedad una condición fundamental para el fortalecimiento de este sistema es la construcción de un marco de planeación integral a corto y sobre todo a mediano y largo plazo que considere lo siguiente primero el valor del conocimiento y su aplicación como elemento transformador de la sociedad segundo la transformación de la educación incorporando valores como condición para la generación de nuevas capacidades y saberes para enfrentar el acelerado ritmo de cambios tercero el establecimiento de estrategias de largo plazo con prioridades y nichos bien definidos cuarto la innovación como propósito compartido por todos los actores de este sistema quinto la aportación concurrente de recursos de inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo económico y social con enfoque local y regional sexto mecanismos de seguimiento y evaluación autónomos que además de valorar la generación de conocimiento también consideren la generación de valor social y económico entre las propuestas más importantes de esta sección destacan las siguientes uno acelerar el proceso de transformación de la educación media superior y la educación superior involucrando en forma incluyente a los estudiantes en los procesos de investigación y dando énfasis a la formación por competencias a través de auténticas universidades de investigación fortalecer las convocatorias que estimulan la cooperación interinstitucional para abordar problemas nacionales evaluando los resultados y no solamente los objetivos crear un sistema de compras públicas de innovación que atienda la demanda de sectores públicos con soluciones de grupos innovadores de capital nacional implementar esquemas de participación público-privada en proyectos de mediano y largo plazo que incorporen desarrollos tecnológicos en particular crear centros públicos privados de investigación y desarrollo en temas de frontera por ejemplo inteligencia artificial software cognitivo sistemas complejos big data nanotecnología materiales avanzados medicina entre otros y sobre todo en las regiones que no han sido favorecidas con inversión en ciencia y tecnología y acordar esquemas con las autoridades regulatorias que permitan agilizar los procesos asociados con la importación de insumos para la investigación fortalecer el consorcio nacional de recursos de información de ciencia y tecnología este consorcio liderado por CONACYT como un mecanismo para que todas las instituciones de educación superior nacionales incrementen su conectividad y tengan acceso a revistas científicas en línea y por último implementar un esquema para que los laboratorios nacionales que han sido creados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología puedan contar con personalidad jurídica y presupuestos propios para desarrollar sus actividades estas son las propuestas de esta sección muchas gracias corresponde ahora hablar de educación superior a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez buenas tardes señor presidente electo estimados integrantes del presidium amigas y amigos todos con su permiso señor rector es para mí un privilegio y un honor presentar estas ideas al licenciado López Obrador nuestro próximo presidente y a su equipo en México las instituciones de educación superior son las principales generadoras de conocimiento en todas las áreas y las más relevantes promotoras de bienestar y movilidad social por ello se requiere que los especialistas se ocupen además de la producción de conocimientos básicos y de frontera también de las problemáticas de las comunidades por ejemplo la falta de infraestructura la falta de seguridad el acceso a servicios básicos la salud la sustentabilidad la protección de la biodiversidad y su aprovechamiento racional el combate a la pobreza la consolidación de la igualdad la justicia y los derechos humanos entre otros temas actualmente tenemos la oportunidad de recuperar no sólo el lugar de liderazgo que México ha perdido en los últimos años sino de recertarnos exitosamente como nación en el sistema económico mundial para contribuir de forma protagónica en la solución de los problemas de injusticia social y ambiental que hoy aquejan a la humanidad toda un sistema económico que está basado predominantemente en el conocimiento y la innovación siendo así una de sus demandas principales la de investigadores profesionistas y técnicos de alta especialización por lo que resulta necesario que las instituciones de educación superior mexicanas realicen investigación y fomenten su práctica lo mismo que es urgente elevar el nivel educativo promedio de la educación perdón de la población ampliar la cobertura mejorar la calidad de todos los niveles educativos y favorecer procesos de inclusión y equidad social dentro de las instituciones de educación e investigación lo anterior no sólo lo anterior sólo será posible si se atienden las necesidades más relevantes de dichas instituciones que incluyen reforzar políticas públicas para aumentar la tasa de cobertura y egreso en los niveles medio y superior crear nuevas instituciones de educación superior y centros de investigación públicos así como consolidar a los ya existentes fortalecer la carrera académica en las universidades y empresas aprovechar los recursos educativos de otros países para programar la formación de recursos humanos en áreas estratégicas que no estén suficientemente desarrolladas en nuestro país con especial atención en las estancias postdoctorales promover procesos de evaluación y autoevaluación integral de esas instituciones y su personal adicionalmente como grandes ejes en el rubro se destacan la necesidad de que el aumento en la cobertura tenga una visión estratégica que la educación sea considerada como generadora de desarrollo científico humanístico y por ende socioeconómico mejorar permanentemente la calidad fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes profesores e investigadores y destacar el carácter global de la investigación y la innovación asimismo se deben reforzar los programas de mejora continua en la formación de docentes en todos los niveles y en todas las áreas entre los objetivos que deberá alcanzar nuestro país en este ámbito se encuentran superar el rezago en la formación de recursos humanos altamente calificados elevar la calidad y matrícula de los programas de doctorado mejorar el nivel de estudios del personal docente de las instituciones de educación superior particularmente promoviendo los doctorados y los postdoctorados en ellas lograr la equidad de género y la inclusión de mujeres en el ámbito tecnológico y académico especialmente en campos de estudio de gran desigualdad y también en puestos de dirección analizar estrategias que permitan responder a la necesaria expansión en la oferta y la demanda educativa y consolidar la conectividad y el acceso de información en todas las instituciones de educación superior para lograr estos objetivos generales consideramos necesario instrumentar entre otras las siguientes medidas fortalecer la capacidad de reclutamiento y formación de talento en todas las entidades federativas promover la creación de programas de formación de capital humano en áreas estratégicas para el desarrollo del país implementar programas de superación académica de profesores tomando en cuenta las necesidades de las instituciones de educación superior en las entidades federativas con mayor rezago en ciencia tecnología y educación consolidar nuevos modelos y programas de formación técnica profesional y posgrado en el esquema dual academia industria de forma que se considere en el currículum académico las actividades de aprendizaje realizadas en la industria fomentar los programas de posgrado con partidos y conjuntos nacionales e internacionales así como las estancias postdoctorales esto a nivel mundial pero con énfasis en América Latina y el Caribe dar seguimiento a quienes recibieron becas de posgrado con el fin de transformar el sistema de becas en un programa de formación de investigadores con estímulos y compromisos para su incorporación a las instituciones de educación superior centros públicos de investigación y también a las empresas lo que también implica incorporar a los catedráticos con ACID a las instituciones donde actualmente están comisionados señor presidente para alcanzar los objetivos aquí planteados que no son otros sino mejorar sustancialmente el sistema de educación superior nacional e impulsar el avance de la ciencia las humanidades la tecnología y la innovación creadas en México es indispensable acrecentar los recursos públicos y privados dedicados a este rubro así como también el trabajo conjunto de las instituciones de educación superior e investigación los tres niveles de gobierno y las empresas por supuesto respetando las atribuciones de cada parte y con la meta principal de coadyuvar a la construcción de un país más soberano democrático y libre donde la creatividad y el conocimiento se guíen por un alto sentido de la solidaridad y el compromiso social muchas gracias gracias descentralización del sistema de CTI es el tema de la locución del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino señor presidente electo de México señor rector Enrique Graue líder de este proyecto en México persisten importantes rezagos a nivel regional y nacional que provocan una gran inequidad social económica cultural y educativa en tal virtud es necesario fortalecer de manera integral el desarrollo regional del país resulta indispensable promover los equilibrios necesarios para fortalecer las diversas regiones a partir del reconocimiento de sus vocaciones de sus necesidades y de sus prioridades así el diseño de las políticas públicas en ciencia tecnología e innovación deben ser diferenciadas y eficientes para impulsar la competitividad de las regiones aprovechando aprovechando el potencial propio de su capital humano de las materias primas y recursos naturales locales hay esfuerzos loables que deben sostenerse impulsarse y fortalecerse por ejemplo el programa de incorporación de casi mil trescientos jóvenes catedráticos establecidos por el CONACYT a partir de 2014 esta medida ha contribuido a vigorizar las instituciones de educación superior distribuidas en diferentes regiones del país ojalá este programa se fortalezca en el futuro por todo ello sobre la base del respeto a las soberanías estatales se requiere actualizar el marco normativo en ciencia tecnología e innovación en los estados y en los municipios con el fin de promover una política de desconcentración en la materia que permita su fortalecimiento e impulse el desarrollo el papel del estado financiador de las políticas en ciencia tecnología e innovación no debe reducirse por el contrario es indispensable que se incremente desde luego simultáneamente fortalecer así el establecimiento estratégico de alianzas con la participación del sector privado y la sociedad organizada procurando procurando siempre que el desarrollo emerja de abajo hacia arriba para tal efecto en el documento que se presenta se contienen algunas consideraciones estratégicas por ejemplo darle continuidad a las políticas públicas bien diferenciadas a largo plazo aunadas a incrementos importantes en la inversión pública y privada generar un marco normativo que garantizando la transparencia y rendición de cuentas derive políticas públicas procedimientos y lineamientos ágiles y flexibles para la adquisición de insumos e infraestructura a fin de que la norma facilite y no inhiba el desarrollo competitivo de la ciencia la tecnología e innovación en todo el país definir las prioridades en ciencia tecnología e innovación alineadas con objetivos y estrategias del país expresados en su plan nacional de desarrollo pero reconociendo las capacidades y vocaciones regionales aprovechar la dotación de recursos naturales que disponen las regiones su localización geográfica su interculturalidad su capacidad científica y tecnológica instalada así como su entramado empresarial para definir sus sectores estratégicos y sus nichos de alto valor constituir un sistema de desarrollo regional articulado con otras políticas públicas es decir reconocer la geometría particular y diversa de los estados y las regiones y tomar en cuenta sus capacidades fortalezas y prioridades en una visión de país las regiones no compiten entre sí más bien se complementan configurando una gran sinergia nacional fomentar el incremento de las aportaciones financieras de los estados a las actividades de ciencia tecnología e innovación a partir de las consideraciones estratégicas anunciadas en el documento se establecen recomendaciones específicas cito algunas construir una gobernanza descentralizada eficaz que articule el gobierno empresa academia y sociedad para integrar redes efectivas de colaboración que impulsen en la creación de sistemas regionales de innovación con el fin de generar mayor competitividad en un mundo globalizado mejorar el conjunto de políticas públicas diferenciadas que puedan contribuir a reducir las asimetrías en el país y asimismo consolidar los programas locales y regionales estables de largo aliento para promover acciones de alto impacto y de elevado valor estratégico que impulsen el desarrollo regional armónico sustentable y equilibrado de las comunidades otras propuestas otra propuesta es incorporar un fondo específico del ramo 33 con base en la ley de coordinación fiscal que canalice recursos para el impulso de las actividades en la ciencia la tecnología y la innovación en los estados y municipios con criterios de equidad diversidad y reconocimiento del esfuerzo impulsar los programas de posgrados interinstitucionales pero que sus líneas de generación y aplicación del conocimiento se orienten a la atención de los asuntos prioritarios de la región correspondiente lo que más le duela a la sociedad de esa región promover generar y consolidar sistemas parques científicos tecnológicos y clusters que impulsen el desarrollo de la región señor presidente electo de méxico en suma el documento que se presenta pone de manifiesto una mirada incluyente inspiradora y convocante ciencia tecnología e innovación todas las disciplinas todos los saberes para todo méxico y para la construcción de un méxico mejor muchas gracias expone ahora el tema inversión y recursos para el sistema de CTI el doctor José Franco muy buenas tardes señor presidente electo rector miembros de esta mesa extraordinaria amigos colegas a mí me tocó un tema un tema escabroso que es el financiamiento de ciencia y tecnología y como decía mi abuelita es donde la puerca tú eres el rabo como se ha establecido en las presentaciones anteriores la ciencia señor presidente es el sistema más poderoso que ha concebido la humanidad para comprender el mundo y resolver sus problemas el conocimiento científico ha crecido a un ritmo vertiginoso durante el último siglo y junto a la tecnología y la innovación hoy están transformando el quehacer de toda la sociedad incluyendo por supuesto el de las dependencias federales los tres poderes de la unión así como los gobiernos estatales y municipales todos sin excepción requieren del conocimiento y las aplicaciones tecnológicas para la toma de decisiones esto es particularmente claro cuando se tienen que atender los problemas en las áreas de salud pública energía agua seguridad alimentaria pobreza desigualdad medio ambiente comunicaciones economía e incluso defensa desde esta perspectiva el sistema nacional de ciencia tecnología innovación debe ser reconocido como un sector estratégico del país el cual tiene que operar de manera transversal y bien coordinada con todas las con todas las instituciones del sector público para que este sistema sirva a la nación de una manera eficiente además de un marco jurídico sólido que garantice una labor transversal y con independencia de cambios seccionales se le debe dotar de presupuestos suficientes que garanticen su crecimiento y le permitan desarrollar proyectos nacionales de largo aliento como es sabido la ley de ciencia y tecnología estableció desde el 2002 que la inversión en investigación y desarrollo debe de ser al menos del 1% meta que a casi dos décadas de su formulación no se ha logrado alcanzar si bien hoy contamos con un mejor presupuesto respecto al 2002 estamos aún muy distantes de la obligación que marca la ley es entonces indispensable que en el corto plazo se pueda alcanzar el deseado 1% para posteriormente llegar al promedio de los países de la OCDE que como ya dijo el rector al principio es del 2.4% para lograrlo se requiere que los incrementos de los gobiernos federal y estatales y del sector privado sean constantes y sostenidos es asimismo necesario el establecimiento de un presupuesto consolidado en ciencia y tecnología con carácter multianual y transeccional y que el CONACYT sea responsable de administrar al menos el 50% del gasto federal en estos rubros los fondos sectoriales en particular el de ciencia básica deben incrementarse en proporción al crecimiento del padrón de miembros del sistema nacional de investigadores y el gobierno federal debería asignar una fracción de los ingresos obtenidos por concepto de explotación de hidrocarburos al presupuesto operativo del CONACYT como se hace con los fondos sectoriales de sustentabilidad energética y de hidrocarburos de igual manera deben considerarse mecanismos adicionales de financiamiento como por ejemplo dedicar a la investigación en salud una fracción de los impuestos a productos que la afectan como son el alcohol el tabaco y los alimentos chatarra por otro lado se debe señalar que uno de los grandes problemas de nuestro sistema de ciencia es la pequeñísima contribución del sector privado la cual también está asociada a la baja competitividad del país y representa una de las preocupaciones fundamentales de nuestro sistema por esta razón una buena parte de las propuestas de este capítulo del libro están enfocadas en estrategias líneas de acción y acciones específicas para incrementar la participación del sector privado aunado a este problema está la pobre y vinculación academia-empresa que si bien ha mejorado recientemente todavía está muy lejos de lo deseable en la última década el programa de estímulos de la innovación de CONACYD ha alentado la colaboración de grupos de investigación con empresas generando una tendencia positiva en el desarrollo de innovación en nuestro país para fortalecer este esfuerzo en el 2017 se inició una nueva fase de estímulos fiscales con resultados alentadores pues con este esquema por cada peso de estímulo fiscal la industria invirtió cinco esto es tuvo un efecto multiplicador muy 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 importante esta combinación de instrumentos para aventar la inversión la inversión privada es una práctica exitosa en varios países y es muy muy importante señor presidente fortalecerlos durante su administración en apoyo a estos en apoyo a estos avances se propone establecer un programa de comparas públicas de innovación que atienda la demanda del sector público con soluciones de grupos innovadores de capital nacional y crear una banca de desarrollo dedicada al diseño y lanzamiento de productos financieros que permitan garantizar la inversión creciente en ciencia y tecnología y conceder certeza de mediano plazo a proyectos estratégicos por ejemplo se sugiere facilitar la creación de organismos financieros de capital privado que inviertan en las empresas que desarrollan investigación innovación y tecnología donde se incluyan diferentes instrumentos como fondos de capital de riesgo así como inversiones de personas físicas en los fondos de capital de igual manera se considera conveniente implementar acciones adicionales como estímulos indirectos a las inversiones que impliquen infraestructura y centros de investigación bajo una política fiscal que estimule la inversión en sectores estratégicos asimismo se deben diseñar incentivos fiscales y promocionales que cuenten con presupuestos multianuales para fomentar la inversión en áreas tecnológicas relevantes para la industria mexicana en síntesis señor presidente la aportación de recursos para la investigación y el desarrollo en México debe asumirse como una acción coordinada de todos los sectores públicos y privados con el firme propósito de contribuir a la solución de los grandes problemas del país y generar ciencia de frontera generar conocimiento universal muchas gracias gobierno y legislación para el sistema de CTI es el título de la locución del doctor Sergio López Ayón señor presidente electo señor rector señoras y señores me toca concluir el ciclo de las presentaciones soy el último seré breve el endamiaje jurídico nacional en CTI es relativamente reciente por ello uno de sus principales retos es su consolidación como el soporte de un proyecto nacional de largo plazo que sea sostenible frente a los ciclos sexenales la toma de decisiones en el sistema CTI y su ejecución es compleja lo anterior porque involucra muy diferentes actores que incluyen más de una docena de secretarías de estado los gobiernos de las entidades federativas el conjunto de las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación las cámaras y organismos de la iniciativa privada y las múltiples academias y asociaciones de científicos y tecnólogos por ello para convertir el conocimiento en impulsor del desarrollo nacional resulta necesario que la legislación genere un auténtico sistema nacional de ciencia tecnología e innovación que permite una coordinación y articulación adecuada de los esfuerzos de tan variados actores conforme la ley vigente de ciencia y tecnología la política y coordinación del sistema se estructura bajo el consejo general de investigación científica encabezada por el presidente de la república resulta pertinente valorar su conformación ya que hoy la mayoría de sus miembros son funcionarios de alguna secretaría de estado y su integración no representa adecuadamente a los diferentes actores del sistema aunado al anterior la mayor parte de los integrantes del consejo general así como de otros órganos colegiados relevantes son hombres y hemos identificado una limitación concreta al acceso de las mujeres a la toma de decisiones en el ámbito científico conviene subrayar que la estructura del sector es atípica conviene subrayar que la estructura del sector es atípica cuando se compara con otras del gobierno federal por un lado el CONACYT no tiene rango de secretaría de estado y por otro la operación de los recursos es peculiar pues aunque funge como cabeza de sector ejerce solamente una tercera parte de los recursos federales que se asignan a CTI los restantes dos tercios son ejercidos por otras secretarías en coordinación variada con el CONACYT pero peor aún el 75% del presupuesto que ejerce CONACYT está constituido por recursos que se gastan en rubros previamente comprometidos principalmente becas SNI y centros públicos de investigación así hoy el CONACYT carece de la capacidad para realizar una coordinación adecuada en materia de CTI que le permita conjuntar los esfuerzos hacia los grandes objetivos y proyectos nacionales por otro lado la estructura del sistema en cuanto a su normatividad y financiamiento debería tomar en cuenta la naturaleza multianual del quehacer científico los proyectos en ciencia toman a veces décadas en desarrollarse y concretarse y años adicionales para generar soluciones que mejoren el bienestar de la población necesitamos un marco normativo que permita proyectos de largo plazo por las razones expuestas entre otras muchas hemos concluido que se requiere revisar y fortalecer la gobernanza del sistema a continuación presentamos tres opciones la primera reformar la ley de ciencia y tecnología la segunda expedir una nueva ley general de ciencia y tecnología y la tercera crear un órgano constitucional autónomo para el sistema de ciencia tecnología e innovación que tenga como objetivo orientar la política nacional en la materia con independencia de qué alternativa se prefiera a nivel operativo deberíamos atender los siguientes aspectos el plan nacional de desarrollo debería contemplar y respetar un horizonte de 25 años y el plan especial de ciencia tecnología e innovación debe alinearse con estos objetivos de largo plazo dos debe corresponder al conasí previa consulta elaborar la propuesta de visión de largo plazo y el programa especial tres el conasí debería participar en elaboración del presupuesto sectorial con la secretaría de hacienda cuatro se debe reforzar la estructura de los fondos sectoriales y que sean operados directamente por el conasí para que sean el soporte de las actividades multianuales particularmente en ciencia básica y cinco el conasí debería tener atribuciones suficientes para actuar como una auténtica cabeza de sector con autonomía y capacidad para coordinar a los sectores entidades y niveles de gobierno existen señor presidente diversos proyectos de reforma legal o constitucional ya elaborados que permitirían avanzar rápidamente en cualquiera de las tres opciones concluyo esta nueva política pública en CTI debe tener un enfoque transversal de respeto a los derechos humanos con la apertura de nuevos espacios para la participación de las mujeres la preservación del medio ambiente como un factor crítico para el desarrollo a largo plazo y avanzar en una ciencia abierta cada vez más cercana a la sociedad y donde cada persona cada persona tenga acceso a los beneficios de la ciencia muchas gracias escuchemos a continuación el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos mexicanos es muy satisfactorio participar en una reunión como esta con científicos de nuestro país con autoridades de universidades de centros de investigación agradezco de manera especial al rector Enrique Grau su invitación para escuchar estos planteamientos y para recibir el documento sobre ciencia tecnología e innovación la propuesta que están ustedes presentando es muy importante que se plantee este asunto en este tiempo de transición no sólo porque está por terminar un gobierno y va a iniciar otro sino porque consideramos que está terminando también un modelo que se aplicó por más de 30 años y que como es evidente no ha funcionado una política económica fracasada y no es el momento ni tenemos el tiempo para hacer el diagnóstico pero en todo hay cifras datos poco alentadores en lo económico en lo social en lo científico en la innovación en el tema tan importante de la seguridad entonces estamos en un momento de cambio de transformación y estamos por iniciar lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública del país tomando en cuenta que han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país la independencia la reforma la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México lo estamos logrando y eso es algo extraordinario sin violencia de manera pacífica pero estamos empeñados en que sea una transformación igual de profunda como lo fue la independencia la reforma la revolución es una transformación pacífica ordenada pero al mismo tiempo radical y no espantarse si utilizo la palabra el término el concepto radical viene de raíz y lo que queremos hacer es arrancar de raíz el actual régimen de corrupción de injusticias de privilegios por eso hablamos de una transformación entonces estamos en un momento muy importante definitorio y qué bien que recibimos este documento de parte de ustedes para hacer frente a los grandes y graves problemas nacionales es fundamental la ciencia la tecnología la innovación una de las cosas que caracterizó este periodo fracasado de política llamada neoliberal es que no se pensó en producir se le dio preponderancia a comprar todo en el extranjero se abandonó la producción y estamos comprando lo que consumimos en el extranjero nosotros queremos ahora producir en México lo que consumimos consideramos que es un contrasentido y un absurdo que si es originario de México el maíz estemos ahora nosotros comprando el maíz y que sea México el país que más maíz compra en el extranjero en el mundo siendo esa planta bendita originaria de México y lo mismo en el caso de las gasolinas producimos petróleo extraemos petróleo no todos los países del mundo cuentan con petróleo son pocos los países que tienen ese recurso y nosotros compramos las gasolinas estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas y se producen 200 mil compramos 600 mil barriles diarios porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país entonces queremos producir en México fortalecer el mercado interno y de esta manera impulsar el crecimiento económico porque otro de los saldos de esta política neoliberal es que en más de 30 años no ha habido en términos reales crecimiento económico aquí se dio a conocer que estamos creciendo a una tasa promedio anual del 2% pero si descontamos el aumento en la población el resultado es cero crecimiento México es de los países con menos crecimiento en el mundo en los últimos tiempos entonces queremos producir fortalecer el mercado interno para que tengamos crecimiento de la economía si no hay crecimiento no hay empleos si no hay empleos no hay bienestar si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad en buena medida se desató la inseguridad y la violencia en el país por el abandono a las actividades productivas por la falta de creación de empleos por el abandono a los jóvenes por la falta de bienestar entonces sí es muy importante crecer y para eso se requiere de la ciencia de la ciencia básica porque si no no hay ciencia aplicada y se requiere de la innovación y vamos a apoyar en todo lo que podamos yo pienso que podemos ayudar mucho a los centros de investigación de las universidades si en vez de contratar despachos muchas veces hasta en el extranjero invertimos apoyando a los centros de investigación de las universidades que tienen muy buenos profesionales muy buenos investigadores ahora en el caso de la recuperación del rescate que vamos a hacer de la industria petrolera vamos a apoyar al instituto mexicano del petróleo que fue en un tiempo ejemplo porque se hacía investigación de avanzada investigación de punta era un referente en el mundo para todo lo que tenía que ver con la industria petrolera se abandonó en este periodo afortunadamente no lo desaparecieron y los investigadores los técnicos que están ahí han desarrollado una tecnología que ahora vamos nosotros a aplicar porque vamos a construir una nueva refinería y en el instituto mexicano del petróleo tienen la tecnología que necesitamos estamos por eso muy contentos vamos a apoyar mucho la investigación de modo que tengamos disponibilidad de recursos para que cuenten con apoyos del presupuesto y en la medida que haya más crecimiento económico estoy seguro seguro que el sector privado va también a invertir en ciencia y en tecnología porque ahora no lo hacen entre otras causas porque no hay crecimiento de la economía pero yo estoy seguro que si impulsamos que si impulsamos el crecimiento económico también va a aportar el sector privado cuando se habla de que no llega ni a la mitad de un punto del producto lo que se dedica a ciencia y tecnología pues es todo incluye la aportación del sector público y la aportación del sector privado y en proporción también hay que decirlo y esto se debe de comparar con lo que sucede en otros países es muy poca hablando con objetividad la aportación del sector privado en ciencia y tecnología en lo que corresponde a nosotros que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente que en el peor de los casos y ese es el compromiso que hago con ustedes porque vamos a enfrentar una situación difícil que en el peor de los casos no se reduzca que en términos reales se mantenga esto es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales ese es mi planteamiento muy concreto también decirles que estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con ustedes con las universidades respetando la independencia y la autonomía de las instituciones desde luego con el sector privado lo estamos haciendo estamos muy conscientes así como hablo de inversión en ciencia y tecnología innovación que tiene que ver con el sector público que tiene que ver con el sector privado pues es lo mismo no se puede sacar adelante al país solo con inversión pública se requiere la participación de el sector privado y el sector social se requiere de esos tres motores de la economía sector público sector privado sector social para el desarrollo del país y lo estamos logrando hay confianza la democracia no es el cuerno de la abundancia pero sí da confianza genera condiciones que alientan para el progreso con justicia ahora México está viviendo un momento estelar porque es ejemplo en el mundo es ejemplo de cómo se llevó a cabo el proceso electoral cómo los mexicanos decidieron a favor de un cambio sin disturbios sin demandas quejas de fraude y también está siendo un ejemplo porque estamos llevando a cabo una transición en armonía hace dos días nos reunimos con el presidente constitucional con el presidente Enrique Peña Nieto con todo el gabinete estamos trabajando de común acuerdo nos están entregando toda la información entonces todo esto es muy favorable y vamos a buscar seguir así con una política incluyente necesitamos la reconciliación necesitamos la unidad nacional el partido el partido más importante sobre todo en circunstancias difíciles se llama México y a ese partido debemos de pertenecer todos y ayudar todos ya pasó el proceso electoral ya ahora lo que necesitamos es unir voluntades esfuerzos conocimientos para sacar adelante a nuestro país y en esa coordinación pues vamos nosotros a darle toda nuestra confianza a la próxima directora del Conacyt María Elena Álvarez Buya que está aquí con nosotros es una colega de ustedes una científica premio nacional de ciencia en 2017 yo la seleccioné por eso por su desempeño como investigador esto demuestra que nos importa mucho este tema no es cualquier profesional es una investigadora honesta con premio por su trabajo por su esfuerzo por su investigación entonces ella va a estar coordinando todos los esfuerzos ahora que se mencionaba de que hay un consejo en presidencia me acordé de que en efecto vi en el organigrama en las coordinaciones de presidencia una sobre ciencia y tecnología pero hoy día conocer ya quienes van a estar en las coordinaciones y ya no va a estar esa coordinación va a ser la directora del CONACY la que nos va a ayudar María Elena Álvarez que ella es la que le tenemos toda la confianza tenía la presidencia creo que 12 coordinaciones van a quedar siete nada más porque hay un plan también de austeridad republicana la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios no se puede gastar todo el presupuesto el mismo gobierno no nos podemos ensivismar y mucho menos puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces vamos a tener un gobierno austero honesto y esto nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo entonces María Elena nos va a ayudar en esto en la coordinación agradecerles mucho por invitarme siempre van a tener en nosotros aliados les vamos a apoyar si vamos a tomar en cuenta el incrementar las becas para investigadores que sean más de 28 mil los investigadores y que haya también porque eso es un reclamo hasta familiar que haya equidad porque de los 28 mil investigadores la mayoría son hombres entonces hay que ir avanzando también en eso y darle también la misma importancia a toda la ciencia a lo que se conoce como ciencia o ciencias puras y también a las ciencias sociales porque al final de cuentas es como la ley debe ser para el hombre para la mujer para el ser humano no el hombre para la ley es la ley para el hombre es la ciencia es igual la ciencia para la humanidad no la humanidad para la ciencia la ciencia al servicio de la humanidad entonces por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vamos a seguir encontrando muchas gracias por la aportación no va a ir al archivo el documento lo vamos a consultar y lo vamos a tomar en cuenta para el programa de desarrollo 2018 2024 muchas gracias de todo corazón es así como concluye este acto a todos ustedes muchas gracias y muy buenas noches gracias a todos ustedes a todos ustedes